Sí, ya lo conocimos, ya lo estuvimos mirando ahí, están espectaculares, han quedado muy prolijo. Espero que lo cuidemos, todos los feriantes, que pongamos nuestra parte de cuidado. Era muy necesario, igual que el tema de la cocina, ¿no? Sí, la verdad que es necesario los baños, sí, la prolijidad que hay, es necesario. No es lo mismo que un portátil, que un baño, ¿verdad? Además, ustedes que están muchas horas acá. Sí, la verdad que sí, estamos más o menos como 12 o 13 horas, más o menos. ¿Jueves o domingo? Los jueves o domingos, sí, 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 sí. Y más después en las fiestas especiales, que también se hace muchas horas. Y es una cosa que, supongo, en verano uno está incómodo, tiene mucha necesidad de un baño y esto es espectacular. Bien. Han habido otros arreglos, otras reformas también en el periodo ferial. ¿Eso ayuda también un poquito a que la gente se rime más? Digo, ¿aumenta el tema del trabajo? Sí, claro, esto, el periodo ferial este es muy importante, desde que empezamos a venir acá, que hace más o menos 24 en 5 años, nos cambió la vida porque es un lugar expresamente para la feria, no estamos en la calle, ¿verdad? Sí, podemos ser un poquito más de horas, la gente puede caminar más tranquilo, y hay muchas cosas que se mejoraron, sí. ¿Y cómo viene la cosa? Venimos de dos años difíciles. Sí, la verdad que, en mi rubro, estuvo muy difícil, pero ahora estamos recuperando, gracias a Dios, vamos a decir algo así, o al cliente, o a la gente que está trabajando, se ha recuperado, y bastantito, voy a decir que estoy conforme. Para la última, ¿podemos decir qué más hace falta como para mejorar la feria? Bueno, la falta que se hace son las papeleras, las papeleras que hay no alcanzan, más papelera, más liviana, vamos a decir, por algo, como las plásticas que veían antes, que hay que un cuidado más de papelera y eso, y algo malo, de los baños, me parece que los baños hay que tener a alguien que venga a mantenerlo, porque si lo dejamos así al amanecer de cualquiera, esto va a durar muy poco.